Like the Hellcat Muy buenas tardes o buenos días o buen día mi querido suscriptor Uh, mire como anda la cara, Dios mío Es un placer comunicarme con ustedes Y ahí disculpen que no me he quedado tiempo de subir videos Pero entre hallando más videos de trabajo que he estado haciendo Han dado algo ocupadito Pero un día esto que me desocupe Les prometo que voy a subir todos los videos Me gustaría hacer tutoriales de los trabajos que yo hago Pero no me queda tiempo realmente Pero aquí estamos siempre gracias a Dios Dándole gracias a Dios Y gracias a ustedes porque están suscritos a mi canal Somos poquitos pero con eso me conformo Y muchas gracias por ver lo que yo hago Y muchas gracias por todo Y que Dios me los bendiga Y saludos hasta donde se encuentren Y que Dios me los bendiga Repito otra vez Y tengo cinco mil palabras por decirles a ustedes Pero ando un poco ocupado Y todo eso Pero ahorita vamos a ver Si les grabo un poquito para mostrarles Tengo otros videos ahí guardados como les dije Pero aquí andamos con otro nuevo trabajo Otro nuevo proyecto Y ahí lo vamos Esto es una residencia, una casa Estamos aquí por el centro de Adalas Muy grande En este baño Le falta el tabo todavía Una parte de afuera Esa es la sala Aquí andan Mr. Rambo otra vez Míralo Está con todo Lo que es el billete Lo que es el billete Lo que es el billete Pero nos saquemos la lotería No No seamos grandes No seamos grandes Esta es la sala Será la sala junto con el Será la sala junto con el Con la cocina aquí Rambo Porque yo miro eso Y miren O será solo la cocina esta madre ¿Cree usted? Si va Pero miren el tamaño de la cocina Ah si porque Aquí está la chiniñella Les voy a mostrar Yo no creo que aquí va El ascensor a este lado Mira este hoyo Creo que es el dinero Solo por allá Voy a mostrar un poco A ver si no me caigo Mira ya mi ello Tengo mi ello Miren nomás Que sepa que va a ser Este cuarto No se Vamos a subirlo Lo que hago Con por ustedes A ver si no me desmadro Que caliente Que calor Miren Estamos en el centro Hay otros condominios Lo que es el dinero Solo un cuarto Solo para Para saber para que Pero está muy caliente Oh de aquí se puede apreciar El centro Aquí está el centro Esta otra construcción Allá Que calientísimo Está aquí Yo no les miro Oh ahí está el hoyo Este Dice que va a ser El ascensor Pero yo no les miro Bueno Vamos a seguir mostrándolo Hasta que ya esté pintado Como dije yo Que hay mucho trabajo aquí Y tengo otros Vídeos que subir También y Vamos vamos Hoy día Jueves Jueves 26 Voy otra vez Para la bajada Voy otra vez Esa es la entrada Esto que es ¿Qué es el jacuzzi? ¿Será eso? Sí, es un jacuzzi Una fila ¿Está loco? Sí ¿Y este será clóset o qué madre? ¿Será clóset ese? ¿Este se puede ir? ¿Este es clóset? Ese no sé ¿Este no se da la... ¿Qué lo quera o...? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Ah? No se hacía el redondo El cuadrado Sí, de redondo ¿Sí? Y solo por un partí Tijo un cuartito Así chiquitito Bueno, lo que es el billete Barramos, ya lo llevé aquí a los amigos, aquí hasta allá arriba, cagándola del miedo, pero me subí, ya le mostré, sí, adelante, el después ojalá primero yo, con todo, pero lo que es el dinero, yo lo que no entiendo de arriba para ese cuartito nomás, pérdida de espacio, no, pero cuando hay billete, no importa, ese es el pedo, eso es lo que no entienden la mayoría, y no es que nosotros no queramos trabajar, porque trabajo hay, dicen, pero no quieren pagar lo que uno hace, mira Rambo, crees que es fácil, ¿cómo anda Rambo ahí? Y esos son los pequeños, se acaba de bajar de los grandes, donde andaba, bueno, vamos a ir trabajando, otro día más de trabajo, ya nos vamos, son las 5 de la tarde ya, hora central, Texas, atrás, pueden ver, llevamos, esta otra, casa nueva, y miren, este es el pedazo donde me subí, de esta casa, lo que es el dinero, es un desperdicio para mí, es un desperdicio de, de cómo se llama, de, de espacio, pues, de dinero, pero, como los ricos cuando hay dinero, pues, no, no, estos son condominios también, ve, esta es la parte de enfrente, ahí está el pedacillo ese, nomás, solo para, para un cuartito chiquitito, ya, pueden ver, voy a llevar, no voy a llevar el aire normal, voy a llevar el mismo material del que le lleva el techo, a mi, a mi gusto no me gusta, pero bueno, como digo, cada quien, en esquina o no sé, voy a llevar ese tipo como de madera, de aire, poco a poco, ya cerraron ahí, ya se fueron, de trabajar, los que ponen, que trabajan de ese, equipo de trabajo, ya, trabajando, seguramente, con calor, ahora, hoy viene, ya, estamos en septiembre, ya son pocos días para el frío, que venga el frío, quiero decir, y así se mira por la parte de afuera, para mi gusto no me gusta, pero como vuelvo a repetir cada quien, bueno, primer día, primer día de trabajo aquí hoy, voy a ir mostrándoles poco a poco, son las casitas, que van quedando ahí aquí en el centro, todos modernizando, pueden ver allá, modernizando, como siempre he dicho, aquí en, en Texas hay mucho, va creciendo, se va poniendo, como va pasando el tiempo, se va poniendo más moderno, algunos que me miran aquí, que están en este país, en Estados Unidos, pues ya saben lo que es este baño, para todas las construcciones, tienen que poner este baño de ley, porque si no, no les dan permiso, pero este baño, lo puedo mostrar, está limpito, miren, este es un sufrimiento, que uno, en las construcciones, o para, hoy, muchas mujeres andan trabajando en la construcción, y para mí, es un sacrificio, porque hay unos baños, que hay mucha gente trabajando, y se ponen perros asquerosos, Dios mío, y nomás para comentar algo en el video, y salir de lo normal, muestro eso, ya sé que, la mayoría, que están aquí en Estados Unidos, saben de esos baños, bueno, los que trabajan en la zona de construcción, a mí, en el, en, 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 en la, en la construcción, mejor dicho, por eso saco este, esta plática, ya que viene yo también al baño.